amigos miren lo que me encontré aquí este camionzazo a ver si no se transforma aquí miren puro no marcha hasta abajo pega viene hasta donde tiene de se baja hasta abajo chingona de camión también chulo ese camión a mí no me gustan mucho los camiones pero este es una chulada de camión miren es puro cromo andre por cien nice camión batón cromo transportes son mis amigos todos también cuidadito este camión no no es cualquiera no es cualquiera yo me miro panzón aquí pero no tengo six pack ok este es un camión perrón amigos alma buena ai no la madre yo la me Gracias por ver el video.